Soy Juana I de Castilla. Me tienen recluida en el Castillo de la Mota. Ni Beatriz de Bobadilla, ni el Obispo Fonseca, ni mi madre, la Reina Isabel, ni mi padre, Fernando el Católico, impedirán mi camino a Flandes. Quiero irme y estar con el padre de mis hijos y con mis tres hijos.